El transporte público de la zona metropolitana de Guadalajara no mejorará en tanto no se apliquen medidas trascendentales y que verdaderamente tengan un impacto en la forma en que opera este servicio, consideró el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios y coordinador del Observatorio Ciudadano de la Movilidad y el Transporte Público, Alberto Galarza. El líder estudiantil lamentó además que la autoridad no esté prestando atención a las recomendaciones que han sido generadas desde este organismo, pues éstas, en gran medida, comenzarán a ofrecer resultados de manera pronta ya que cuentan con el sustento técnico. Respecto al caso del accidente ocurrido en la noche de este lunes en el que falleció una menor de edad y otra resultó con graves lesiones cuando una unidad de transporte público se impactó contra una escuela, indicó lo siguiente. El problema de la reparación del daño en estos casos es que es irreparable, una pérdida de la vida es irreparable, pero tienen que hacer lo jurídicamente necesario para hacer la reparación del daño. Tiene que haber una sanción otra vez ejemplar hacia todo el cúmulo de omisiones, tiene que haber una investigación a fondo para ver dónde estaban las omisiones, si se quedó sin frenos, si el chofer estaba mal capacitado, se tiene que hacer un análisis pleno, un análisis pericial y se tienen que fincar responsabilidades. Galarza adelantó que debido a que el gobierno del estado, mediante las diferentes secretarías, no han acatado las recomendaciones que ha emitido el Observatorio Ciudadano, comenzarán a aplicar las sanciones que la ley les permita, pues recordó sus recomendaciones son vinculantes. Por su parte, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatiuh Bravo Padilla, coincidió en que para mejorar el sistema de transporte público es necesario implementar medidas que transformen la actitud de quienes están al frente del volante y de quienes reciben beneficios de cómo opera el actual modelo de transporte. Bravo Padilla dijo lo siguiente. Hay que tomar en consideración que hay un parque vehicular que en cualquier ciudad podría generarte un accidente. Sin embargo, el problema no es ese, el problema es la falta de capacitación y preparación al personal, el cobro, el sistema de cobro que los lleva a romper velocidades con tal de tener más pasajeros. Esa es la parte del fondo que tiene que cambiar y yo creo que para ese efecto los cambios deben ser más profundos, deben ir a la norma. El rector general reconoció que aunque este es un problema de muchos años que costará trabajo transformar, se debe trabajar de forma rápida para evitar más accidentes. Con imágenes de Jorge Álvarez, Señal Informativa, Aníbal Vival Galván.